Polo Brinkman, como siempre, acompañando al deporte de nuestra ciudad. Y bueno, venimos de un fin de semana intenso con la finalización del torneo Apertura. Torneo Apertura que, como venimos repasando desde el día de ayer, fue para el conjunto, para el Club Atlético y Cultural San Jorge, que se quedó con este torneo Apertura. Pero bueno, rápidamente hay que cambiar el chip. Sí, te iba a decir el lado del cassette, pero que es como un poco viejo el lado del cassette. Yo te diría, actualizate un poco. Vamos a cambiar el chip porque ya el fin de semana comenzará el torneo Apertura. No hay vacaciones en las divisiones mayores. Por eso, bueno, hicimos el contacto con el secretario de la Liga Regional de Fútbol San Francisco, el señor Daniel Arduzzo, a quien lo tenemos allí en el contacto. Lo vamos a saludar. Daniel, buenos días. Omar y Hernández, saludan. Hola, Daniel. ¿Qué tal, comandante? Buenos días. Gracias por atendernos. Bueno, Daniel, gracias primero, renuevo el agradecimiento. Y bueno, preguntarte primero que nos hagas un balance sobre este torneo Apertura que acaba de finalizar. Bueno, el domingo pasado terminaron en tres zonas que faltaba terminar el torneo Apertura. En la zona noroeste, en la zona oeste y acá en la zona norte. Por ser zonas de distintas cantidades de equipos, hay que armar torneos de acuerdo a la cantidad de equipos que hay. La zona sur y la zona centro ya habían terminado un par de fines de semana atrás. Y bueno, este fin de semana terminaron los torneos tanto en la oeste, noroeste y en la norte. La verdad que bien, la verdad que yo a pesar de que no pude estar en mortero, siempre cuando juegan por ahí los clubes de los cuales nosotros salimos, tratamos de no estar para, qué sé yo, evitar cualquier tipo de, qué sé yo, que opinen mal o bueno. Y ya me había tocado el año pasado, tanto en la final de zona como en la final del torneo Apertura. Me tocó ir a entregar copas en otras zonas que se definían. Y este domingo me tocó estar en Balnearia, acá en mortero estuvo Juan León y Javier estuvo en la zona oeste que jugaban en cancha de Zacanta porque Arroyito está haciendo sus instalaciones bastante nuevas y bueno, este año estaba usando la cancha del 24 para hacer el local, pero bueno, para la final no llegaron a un arreglo, así que tuvo que utilizar la cancha de Zacanta que pertenece a la zona sur. El balance que hacemos es bueno, es positivo, por ahí el hecho de haber cambiado el tema de las recaudaciones, que por ahí el año pasado todo quedaba para el equipo local. Hubo un reclamo de varios clubes de que por ahí ellos creían injusto por la cantidad a veces de gente que llevaban y que a veces en la definición de la zona simplemente los separaba a un punto o un gol. No olvidarse lo que pasó acá en la zona norte, que un equipo perdió por la mini tabla de resultados entre sí, entre Frey, Deportivo y Centro. Así que mirá lo parejo que es a veces las definiciones y creíamos que era injusto por ahí que toda la recaudación fuera para el equipo local, así que este año la cambiamos. No lo obligábamos al equipo visitante, pero tenía la opción de cobrar sus entradas y compartir los gastos que eran policías y árbitros. Y la verdad que la mayoría lo ha tomado así. Incluso esto no es solo para la primera división, es también para las categorías de inferiores. Y bueno, por ahí los clubes que llevan mucha gente optan por esto porque es un beneficio importante que juntan ese domingo a pesar de jugar de visitante. Bueno, estuviste en gran parte de los partidos, Daniel. Sé que fuiste también además un observador de los arbitrajes. ¿Qué es lo que viste con respecto a este torneo apertura y que tal vez volvía o habría que repetir de lo bueno y cambiar de lo que no fue tan bueno, digamos? Mira, yo creo que ya hace rato que lo vengo diciendo este año, el año pasado el tema de arbitraje yo creo que se había mejorado mucho. La verdad que este año es un problema que nos está trayendo domingo a domingo por ahí los malos arbitrajes, la gente que está muy susceptible y los primeros en agarrarse son con los árbitros. Pero sí, la verdad que yo he visto muchos partidos en inferiores y en mayores y la verdad que me sorprende los errores comunes que cometen. Por ahí cobrar un Orsay en un saque lateral que yo creo que no hace falta ser árbitro para saber que no hay Orsay en un saque lateral. Y bueno, yo lo he visto que ha pasado. Incluso algunos tienen muchos problemas para confeccionar las planillas. Por ahí a veces en inferiores demoran mucho entre partido y partido. Y bueno, la verdad que sí, me preocupa por ahí el nivel del arbitraje de este año. Pero bueno, nosotros siempre por ahí remarcamos a las asociaciones, que se capaciten, que llamen a los instructores, que le den clase, hacen eso, pero bueno, se ve que por ahí a algunos no le queda mucho de esa enseñanza. Por ahí lo que me sorprende es que hay mucha gente nueva, no solo jóvenes, sino también gente entre 30 y 40 años que nunca la he visto en una cancha y me toca verlo y te das cuenta enseguida que recién arrancan. Por ahí yo no sé cuál es la exigencia o la enseñanza que le hace cada sesión para directamente largarlo a la cancha. Pero te voy a repetir, es un problema que por ahí este año veníamos teniendo seguido. Y yo creo que no es excusa o qué, pero es en todos niveles. Vos ves en los partidos de primera división con lo que significa el VAR, con lo que trazan la línea y todo y a veces cometen errores. Pero bueno, sirve como para saber que son humanos. Lo de acá es por ahí de la liga que ellos tienen que resolver en segundo. A veces vos ves en la televisión con todo el tiempo que se toma, van, ven en el VAR, consultan y siguen cometiendo errores. Así que bueno, por ahí los de acá ellos tienen que resolver en segundo y no tienen otra prueba que... Está bien, eso está bien, Daniel. Un error de cálculo está bien porque puede pasar, obviamente es a ojo aquí si queremos llamarlo de esa manera, ¿no? Pero error de conceptos básicos o de no conocer reglamentos, ya eso sí es un error grave ya. Yo lo he visto también. Cobraron el otro día, no me acuerdo qué partido, me parece que allá fue el domingo pasado, hubo una posición adelantada, línea cobró de un lateral. Me parece que fue allí. O sea, eso ya es imperdonable. Sí, 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 sí. Por eso te decía que cometen errores groseros y por ahí también vemos que muchos clubes nos hacen llegar que... en inferiores mayormente. Por ahí son muy autoritarios, que no se le pueden hablar. Hay algunos árbitros que sí. Yo he visto 6, 7 árbitros que hablan con los chicos, incluso hasta hacen por ahí algo que es fuera del reglamento, pero bueno, a veces en las categorías más chicas, de inferiores por ahí, cuando van y chocan y quieren como pelear, lo sacan un ratito afuera para que bajen las pulsaciones y lo vuelven a hacer ingresar. Reglamentariamente eso no se puede hacer, pero me parece que para el chico expulsarlo o tomar otro tipo de sanción cuando tienen 8, 10, 11 años, me parece que es demasiado dura. Y si bien esto está fuera del reglamento, yo creo que yo personalmente lo acepto porque es como hacerle bajar unos cambios a los chicos y que vuelvan a jugar y que sigan tratando de mejorar. Por eso te digo, hay árbitros que vos te das cuenta, los conoces, pero bueno, yo he visto muchos árbitros nuevos este año que nunca, nunca lo había visto y lamentablemente son las personas que por ahí cometen esos errores. Bueno, Daniel, preguntarte también por lo que se viene rápidamente, hay que cambiar el chip y ya se viene, por lo menos aquí en nuestra zona norte y en alguna zona más, el torneo clausura, bueno, cómo se están preparando para esto, ¿no? Cómo se juega también, ¿no? Y cómo se juega también. Repasarlo, digo. Repasar cómo se juega, ¿no? Sí, en todas las zonas, en el fútbol mayor no hay parate, apenas terminaron los torno de apertura, se arranca con el clausura. Lo único que hay ahora vacaciones es para el fútbol de inferiores y el fútbol femenino, salvo una zona que ya tomó el domingo pasado en el fútbol femenino porque en la zona de las varillas había desfiles y muchas cosas, actos y todo eso, esa zona del fútbol femenino tomó el 9-16, el resto lo está haciendo el 16-23, igual que en las inferiores, y en la zona oeste, en inferiores solamente van a parar este sábado porque están un poco atrasados y van a estar arrancando el próximo, pero en mayores no hay parate, y bueno, para explicar lo que es acá el torneo de la zona norte del clausura, es una sola rueda, todos contra todos, van a volver a clasificar del 1 al 4 y jugar semifinales y finales como se ha hecho en la apertura. Y bueno, de surgir otro campeón que no sea San Jorge habrá una final de zona y si no, de ser San Jorge ya sería el campeón de la zona norte. Pero la verdad que el otro día, mirando un poco cómo quedó la tabla, la verdad que va a ser un torneo de clausura durísimo porque hoy por hoy San Jorge, por haber ganado la apertura, ya está clasificado para hacer un campeonato, lo mismo que Sportivo Suardi por haber ganado el clasificatorio del año pasado, y hay cupos para tres lugares más, y por ahí yo creo que salvo Porteña que quedó bastante regado en una supuesta tabla general, el resto va a estar para cualquiera. Yo creo que ahí en 6.7 están los cinco equipos que van a pelear por esos tres puestos, así que va a ser fundamental, va a ser durísima este torneo de clausura, y bueno, esperando que sea por los buenos carriles y que tenga todo un final feliz. Bien, Daniel, de mi parte la última, como para ir cerrando la nota, corregime si me equivoco, puede ser que es la primera vez que se abre la ventana de pases en este momento de la liga, y si es así, ¿por qué recuerdo? Si no mal recuerdo, se abría recién para el torneo de campeonato. El año pasado ya se había abierto, apenas terminaba la apertura. Lo único que el año pasado se podían hacer pases interliga, no podía haber movimiento de pases de los clubes de acá, de la misma liga. Pero bueno, fue un reclamo también de los clubes, que por ahí algún chico no estaba cómodo en el club que estaba, por ahí tenía la posibilidad de ir a otro club, así que lo volvimos a abrir. Tienen tiempo hasta el jueves previo a la segunda fecha para hacer los pases, y se pueden hacer interclubes dentro de la liga. Y después cuando termine en clausura, antes de que arranque la zona de campeonato o los clases ubicatorios, de vuelta se va a abrir para dos refuerzos más, mayores, y ahí lo mismo que ahora, van a tener tiempo hasta el jueves previo a la segunda fecha. Y en inferiores solamente se abre ahora, se abre ahora, ahora digo yo, por la zona norte que terminó por el tiempo, pero la zona sur y la zona centro ya se abrió y ya se terminó el tiempo, porque eso ya están jugando fechas de clausura, y es la única etapa que se puede hacer dos fichajes por categoría en inferiores, porque después, una vez que termine, la zona de campeonato se vuelve a hacer igual que el año pasado, clasifican los 16, y a partidos inminatorios se van eliminando, y en cuatro fines de semana sale el campeón de inferiores. Bien. Daniel, te agradecemos. Nos queda un tema pendiente, pero lo vamos a tratar seguramente en otra oportunidad, ¿no? Espero agradecerte desde ya por la predisposición, y bueno, esperemos que todo arranque bien, por supuesto. Gracias, Daniel. Bueno, lo trataremos en cualquier momento que pueda, lo hablamos, no hay problema, así que bueno, esperemos, como siempre digo yo, que siga por los caminos normales y que termine todo de la mejor manera. Así que un abrazo y saludo para ustedes. Gracias, hasta luego. Daniel, hasta luego. Bueno, ahí estaba Daniel Arduzzo, entonces integrante del Consejo de la Liga Regional. No, es un tema para hablar...